La presidenta Michelle Bachelet dio inicio al llamado proceso constituyente y el primer paso fue el nombramiento de 15 personas que van a integrar el Consejo de Observadores. La mandataria explicó que su labor será garantizar la transparencia de los diálogos ciudadanos durante la elaboración de la nueva Constitución. En esta lista de 15 nombres están Benito Baranda, director de América Solidaria, Jan Bocellur, seleccionado nacional, Juanita Parra, baterista de los Jaivas, y Patricio Fernández, director del diario The Clinic, entre otros. Lo que le hemos pedido a este Consejo Ciudadano es que de aquí en adelante, en cada una de las fases, no es verdad que vienen por delante, trabaje autónomamente para dar fe que toda la información necesaria se encuentre disponible, que se cumpla cada etapa comprometida y que cada peso del erario público se gaste como corresponda. Con esta información nos vamos a la pausa y ya regresamos a Portavoz Noticias.